Hey mi gente aficionadas al audio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer un breve video hoy y vamos a hablar de este, de este aparatito, este aparatito. Esto viene siendo un amplificador de audífono para usted hacer monitores en in-ear. Conector es de oído, pero con un cable conectado. Ahí van las marcas que hacen este tipo de aparatos y conectarlo es bien simple, es bien simple. Vamos a ver cómo lo conectamos a una consola análoga o a una consola digital. Lo único, lo único malo que estoy viendo en este equipo, que ya lo he usado varias veces en la iglesia, y es que cuando lo usas con una consola de categoría pequeña o de formato pequeño, ya sea una consola análoga o una consola digital, pero pequeña, solo sale audio por el lado izquierdo. Es un monitor mono, es mono, pero con las consolas grandes, ya sea la Behringer o la Presonus, que son un poco más grandes, tú puedes escuchar por los dos audífonos. El que escuche por los dos audífonos no quiere decir que sea estéreo, sino que escucha, está escuchando por las dos bocinas de cada audífono. Pero en las consolas pequeñas, solo escucha por un solo audífono. Entonces, mi gente, para conectar este aparatito, si lo vas a hacer en una consola análoga que tiene salidas de un cuarto, es bueno que uses un cable TRS en una punta y en el otro lado un XLR. Si vas a usarlo en una consola ya digital más grande, con un cable XLR, lo puedes hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Lo conectamos en la salida de auxiliar, en la auxiliar número uno lo vamos a hacer. Y el auxiliar número uno se controla por esta línea de perillas verde, ese es el auxiliar número uno de esta consola, y esta línea de perillas azul es el auxiliar número dos. Eso es lo simple que tiene, lo conectamos a la consola y después lo conectamos al cable. Luego, conectamos los audífonos, subimos el volumen y solo tenemos que hacer los envíos de lo que usted quiera enviar a ese monitor. Como tenemos, tenemos un audio entrando por este, subimos, como estamos en el auxiliar número uno, como lo decía, solo lo vamos a escuchar en un solo oído. Este, el número dos, está yendo al monitor de piso que tengo. Si usted quiere lo vamos a... Uno, dos, sí. Uno, dos, y, y. Sí, y. Eso. Uno, dos, y. Uno, dos, y, y. Si queremos mandar este, este micrófono lo tenemos en el uno, solo lo subimos a la perilla, la perilla que va para ese monitor que es la uno. Uno, dos, y, y. Sí. Eso. Dos, sí, y. Y así de simple, mi gente, así conectamos este dispositivo para usarlo como in-ear de cable, ya sea en la iglesia o en su grupo. Yo espero que te sirva la información. Si te gustó o te sirvió, dale like. Si tienes otro método de hacerlo, puedes comentar abajo. Te me cuida y nos vemos la próxima.